86 Una, una macuca, mírala ahí, tómalo chaval, vaya brutal Guapísima chaval, qué jartada, se ve perfecta además Es una PBS, es una de Felipe ¿Y esta de cañón? ¿Tienes idea? 1630 o algo así Genial, genial Qué increíble tío, me he venido un poco hasta el coche a refrescarme y a echarle un vistazo a esta pedazo de moneda que me acabo de encontrar Estoy llamándole todo el rato Makukina y estoy seguro de que muchos de los que me estáis viendo ni siquiera sabéis lo que significa Makukina es este tipo de moneda de plata, acuñada de martillo, que se hizo muy popular a partir del siglo XVI aquí en América Latina No eran monedas demasiado perfectas, esta por ejemplo tiene forma de triángulo pero hay monedas con forma de corazón, con forma hexagonal, cuadrada, porque al final lo que hacían era recortar manualmente también las monedas de la lámina de plata y bueno, las formas quedaban así un poco diversas